As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengo en mis manos el Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y quería aprovechar de decirles algo a todos mis hermanos y hermanas. Quienquiera que se conecte al Corán, se convertirá en una persona extraordinaria y excepcional. Jibril, el arcángel Gabriel, descendió con la revelación del Corán, convirtiéndose en Arruhul Amin, el espíritu leal. Le fue revelado el Corán al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, por lo que se convirtió en Sayyidul Mursalin, el líder de los mensajeros. Fue revelado para la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, por la que se convirtió en Khayru Ummatin Okhrijat Linnas, la mejor nación que surgió para el beneficio de la humanidad. Fue revelado en el mes de Ramadan, por la que se convirtió en el mejor mes del año. Fue revelado en Laylatul Qadar, la noche de la predestinación, por la que se convirtió en la mejor noche del año. Wallahi, juro por Allah, que si el Corán tuviese que entrar en tu corazón, te convertirás en el mejor de entre las personas, una persona extraordinaria y excepcional. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. El mejor de ustedes es quien aprende el Corán y lo enseña. Entonces, ¿qué sería de ti si el Corán fuera parte de tu día a día, tus minutos, tus segundos, tu cada aliento, tu vida? De él tomas guía, consuelo y cura. Deberás convertirte en una gran persona al conectarte con este gran libro, el Corán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga del Corán la primavera de nuestros corazones, la luz de nuestros pechos, el destierro de nuestras tristezas y el alivio de nuestras angustias. Jazakallahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Altyazı M.K.